bienvenidos estimados estudiantes nuevamente nos encontramos en este espacio virtual para tratar un tema más sobre la materia de didáctica del lenguaje y comunicación en este espacio en este momento vamos a tratar sobre los aspectos epistemológicos y conceptos básicos de la materia bien antes de dar inicio pues vamos a dar a conocer el propósito que tiene la materia del lenguaje y comunicación y su didáctica dentro del sistema educativo ecuatoriano el propósito fundamental de la materia es comprender los conocimientos teóricos del programa de estudios y de la asignatura aplicar los métodos procedimientos técnicas y estrategias de enseñanza aprendizaje que garantiza el desarrollo de las competencias lingüísticas en los estudiantes mediante un enfoque eminente funcional y práctico pues ello debemos tener muy claro para saber cómo trabajar con nuestros estudiantes en el aula de clases y saber cuáles son las estrategias que debemos nosotros aplicar con ellos bien vamos a ver en contenidos nosotros tenemos los aspectos epistemológicos y los conceptos básicos de la didáctica dentro de ello nosotros tenemos lo que es la competencia comunicativa y la competencia del lenguaje vamos con los aspectos epistemológicos la didáctica del lenguaje y comunicación pues ella se había manifestado que es un espacio de acción sobre los procedimientos de enseñanza y formación de los hablantes de una lengua y de su capacidad para comunicarse básicamente el lenguaje y comunicación es el medio que en todos los seres humanos tenemos desde nuestro nacimiento hasta el final de nuestros días y es el que nos permite interactuar con nuestros semejantes en este proceso nosotros utilizamos lo que es la comunicación oral y escrita en estas dos clases de comunicación nosotros trabajamos lo que es o nos presentamos con comunicación verbal y no verbal cómo es esto la comunicación verbal pues es la que la realizamos a través de las palabras de los términos de la interacción con nuestros semejantes de la conversación del diálogo y la comunicación no verbal es la que la expresamos a través de diferentes gestos que pueden ser emocionales de alegría de tristeza los cuales los reflejamos en nuestra mirada o nuestra actitud dentro de los conceptos de la didáctica pues ya tenemos que es una perspectiva lingüística comunicativa literaria de lector pedagógica psicológica y sociológica porque lingüística lingüística porque nos permite comunicarnos con los otros utilizando un léxico adecuado literaria porque literaria porque a través de los conocimientos lingüísticos pues nosotros aprendemos a conocer y a expresarnos a utilizar las maneras adecuadas para dirigirnos hacia los demás literaria pues aprendemos de diferentes obras versos la manera de cómo vamos a dar a comunicar o dar a entender determinados momentos o espacios con los demás pedagógica porque pedagógica porque nosotros tenemos que tener bien claro cuál es la manera de cómo nos vamos a dirigir a nuestros estudiantes y cuál sería la herramienta necesaria para trabajar con ellos psicológica porque nosotros también consideramos mucho el aspecto cognitivo en nuestros estudiantes para trabajar con ellos sociológica porque sociológica porque nosotros nos involucramos en el contexto del alumno para trabajar nos adaptamos a su medio a su nivel a su edad y a su condición social dentro de nuestro país dentro de los aspectos epistemológicos tenemos el nuevo paradigma de la enseñanza de la comunicación pues se dice que no es un objeto de estudio sino un vehículo de comunicación porque un vehículo porque a través de él nosotros continuamos con conocimientos vamos adaptándolo y vamos contextualizándolo en diferentes entornos no se detiene no es algo estático sino que continúa por ello los futuros docentes deben utilizar el lenguaje con propiedad y precisión para poder enseñar a los niños y niñas de los diferentes centros educativos de nuestro país dentro también tenemos lo que es la investigación y la didáctica de lenguaje en ello pues nos invita a ser profesores innovadores por ello investigación investigar nuevas técnicas nuevos conocimientos nuevas aportaciones dentro de la asignatura dentro de los conceptos básicos de la materia tenemos lo que es la comunicación oral en sí el habla la terminología que utilizamos para dirigirnos con los demás directamente tenemos también la comunicación escrita la que se la realiza a través de diferentes signos lingüísticos y se la puede plasmar en textos cuaderno de notas la prensa lo que sirve como medio de información para otros lectores tenemos la competencia comunicativa para dar inicio a esta temática pues tenemos que tener muy claro que es una competencia las competencias no son más que las destrezas que queremos desarrollar en los educandos a través de la aplicación de los diferentes contenidos que tenemos en la asignatura con ella nosotros vamos a lograr una competencia lingüística comunicativa una adquisición de aprendizaje significativo y las habilidades lingüísticas que los personas los seres humanos requieren para de su ver desenvolvimiento escénico en nuestro entorno la competencia literaria esta se encuentra conformada por niveles de acuerdo a la edad y al año de básica del estudiante esto permitirá que el lector sea un lector competente valga la redundancia por qué razones porque todas este este tipo de terminologías de competencias que él va a desarrollar le va a ayudar para que desarrolle su aspecto literario en la parte cognitiva tenemos los enfoques métodos y evaluación nosotros en nuestro país trabajamos con un modelo pedagógico cognitivista y constructivista cognitivista porque nos preocupamos de la de los conocimientos que debe adquirir el estudiante y constructivista porque realizamos y aplicamos métodos técnicas y estrategias que el mismo estudiante le permita ir construyendo su propio conocimiento de tal manera que esto sea para la vida y no para el momento pues para lograr todos estos competencias en el estudiante también tenemos que tener muy claro cuál debe ser la posición del profesor frente al aula de clase el profesor también tiene que tener muy claras cuáles son sus competencias cuál es el perfil que él debe manejar frente a los alumnos y las funciones y roles que debe cumplir para tener éxitos en una clase nos vemos en una próxima oportunidad esperando que haya sido clara la explicación la 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 la